Voy a contar lo más importante que ha pasado en Australia en esta semana. A partir de mañana empiezan las tarifas de 50 céntimos por viaje en todo Queensland. Un hombre fue atacado y devorado por un cocodrilo de más de 5 metros en el río Endeavour, en el norte de Queensland. Las autoridades todavía siguen buscándolo y no han sido capaces de dar con su paradero. Las autoridades insisten en que se tenga mucho cuidado en zonas como esta, donde son conocidas por la alta densidad de cocodrilos. Un hombre de 48 años muere en una mina de carbón en Glendon, Mackay, Queensland. Estaba operando maquinaria pesada y fue aplastada por una de estas. Se estima que la inflación en Australia baje dentro del rango del 2 a 3% para septiembre, con un 2,6%, aliviando así la tasa de interés de los bancos y esto supondrá una disminución en el precio tanto de los alquileres como de las facturas, con lo cual es algo muy bueno para el crecimiento de la economía dentro del país. El primer ministro, Anthony Albanese, ha aprobado en el gobierno en Canberra un nuevo paquete de ayuda en infraestructura, educación y salud para la comunidad indígena y aborigen de Australia, para que cada vez la brecha entre los aborígenes y la sociedad australiana actual sea menor. Esto ha sido todo por esta semana, así que nos vemos el próximo domingo.